Transmite Universidad Católica de Chile Televisión Nuestro siguiente programa cuenta con el auspicio de Soprol, productos naturales Mira, lo que pasa es que Pepe no tiene miedo de enfrentarse con su padre En cambio tú, te mueres de miedo de enfrentarte con Antonieta ¿Por qué no te vas, Alex? Y te preocupas de tu hijo mejor, ¿ya? No te entiendes, Lucia ¿Por qué cambiaste así de un día para otro? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Te entiendo, mira, no me está escuchando No quiere entender lo que yo le digo No quiero nada más contigo, Alex, ¿no te queda claro? ¿Por qué no te vas mejor? Mi amor, ayúdame, ¿quieres? Estoy un poquito cansada Alex, Lucia fue lo bastante claro No quiere nada contigo Muy bien Eso es todo lo que tiene que decirme Ah, no, podría estar toda la noche numerando la cantidad de tonteras que he hecho en el día ¿Cómo por ejemplo romper un excelente compromiso? Por tu culpa Alex No tengo nada más que decir Ah, es mejor ¿No? ¿Es verdad que es mejor? Tú ten cuidado Si esto es una broma Te voy a sacar Pepe, pepe, ¿por qué? ¿Por qué no nos hacemos a la idea de que estamos solos? Te conté, te conté, te conté La gente encerrada trata de abrir las ventanas El reloj hecho a perder el sol Las calles desconectan los pequeños sueños El tiempo roga el secreto del tiempo negro La suerte se escapa derritiendo las ventanas Nadie resultó ser ganado Y entre sombras murmuran los que tras la aventura Juegan a las apuestas con lo que se contó Encontré que te contaría la historia que se contó Lo que aparenta ser sencillo encierra confusión La gente encerrada trata de abrir las ventanas Pero el reloj hecho a perder el sol Y entre sombras murmuran los que tras la aventura Juegan a las apuestas con lo que se contó Te conté que te contaría la historia que se contó No siempre y cuando anochece El día se acabó ¿Te conté? ¿Sí? Y cuando no se ve Pero no se ve Y cuando no se ve ¿Qué le damos en elesto? No se ve Le damos en serio O se ve ¿Le viste una tremenda lección a ese tipo? Yo no sabía que tú eras así. Yo tampoco sabía. ¿Qué tal, Álcelo? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, siéntate. ¿Y Álex? No sé, no sé, ya no lo he visto todo el día, parece que desapareció. Es muy probable que venga. Manolo, lo de siempre, ¿qué es? Una carta deliciosa, podría decirte. ¿Que tú también has recibido cartas de salón? No, 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 esta es de Mónica. ¿Mónica? Ah, no me digas. Yo creí que esas cosas ya las usaban. No, yo tampoco, pero... Deberías ver, escribe muy bien. Muy bien. Yo pensaba que las cosas entre ustedes no andaban muy bien. No, no, afortunadamente ya han mejorado mucho. Qué bueno. Oye, ¿tú sabes qué? Mónica baila muy bien. Mirá si uno le cae, baila como. Bailar, lanzar. El otro día estuviste en una discoteca. Y deberías haber visto el fantástico show que hizo. La gente estaba mirada, aplaudiendo de pie. Así que te estás poniendo monógamo. Un poquito, pero sin exagerar. Alex. Ven. ¿Qué te pasa? Asiento. Oye, ¿a ti qué te pasa? No está muy bien que digamos, ¿eh? Usted es perfecto. Lucía me acaba de mandar al diablo. Espera, déjame pedir otro trago y cuento toda la historia, ¿sí? Eh, Manolo. Tómate el trago, Lucía. Te va a servir. Lucía. Ya pasó todo. No le doy más vuelta a las uñas. Ahora nosotros tenemos toda una vida por delante. Somos libres, Lucía. Piensa en eso. Mi papá muy pronto se va a casar con Elena. Así que no creo que vaya a interferir en nuestra relación. Y Alex, bueno. Alex, después de esto, no creo que vuelva a molestarte. Lucía. Tenemos toda una vida por delante. Lucía, tú sabes lo que yo siento por ti. Perdóname, pero... Hoy es el día más feliz de mi vida. Yo sé que tiene que haber sido muy difícil para ti. Pero no sombras. Vamos a ser muy felices, ya verás. Vamos a hacer muchas de cosas. Y vas a ver lo bien que lo vamos a hacer. Pero qué raro, ¿no? Tú no sabías nada. No sé, yo escuché rumores, pero no es de importancia. Me pareció tan absurdo. Oye, pero ¿y Pepe y Rodrigo? No sé. Pero Rodrigo lo va a matar. Rodrigo se va a casar con Elena. De todas maneras, Jorge. Él no puede hacer una cosa así, tan tranquilamente. Sí, todavía no puedo creer. Lo que vino, pareció todo una farsa. En tu caso, yo creo que no hay más que por quien no venga. Esto te va a servir para durinar tu vida. Ya no me interesa. No, 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 espera. Jorge, tienes razón, Alex. Mira, todo esto no vale la pena. Una mujer que haga una cosa así no merece la más mínima consideración de tu parte. No, después de lo que vino... Bueno, yo me tengo que ir. Solo voy a hacer una llamada por teléfono y después voy a casa de Mónica. Me están esperando. Hazme caso. Tómate unos cuantos tragos, tranquilízate. Ah, y no te olvides, paga la cuenta. No te olvides. Te veo, Jorge. Chau. ¿Y tú realmente ibas a dejar a Antonieta? No sé, tenía mis dudas. Pero creo que hubiera terminado por hacerlo. Si no hubiera estado embarazada, no hubiera ayudado ni un segundo. Bueno, eso es algo que compromete, ¿no? No sé, tenía mis dudas. ¡Suscríbete al canal!